Y continuamos con los sorteos Loto y Loto Más. Hoy miércoles tu única Loto tiene para ti 262 millones de pesos acumulados. 25 millones del Loto más 237 del Loto Más, 262 millones acumulados. Muy buena suerte a todos. Aquí viene el primer número, 26. Primer número, 26. Segundo número, 8. Segundo número, 8. Tercer número, 30. Tercer número, 30. Leisa, tu única Loto. Cuarto número, 12. Cuarto número, 12. Quinto número, 37. Quinto número, 37. Leisa, la fábrica de millonarios. Sexto y último número, 23. Sexto y último número, 23. Y ahora por 20 pesitos más, los 237 millones del Loto Más. Y el Super Bolo del Loto Más es... Seis.